¡Se viene el Día del Amor! ¡Ay, qué lindo! Y apuesto que usted no sabe dónde ir a comer, ¿o no? Si quiere ir a comer, una cena romántica, la luz de las velas, entretenido con el pololo, el marido, el amante, quizás que otra cosa, ¿o no? Pero tranquilo, tranquilo, que aquí en Mañaneros, como siempre, le vamos a dar los datos de los mejores lugares donde ir a comer y tener esa cena romántica maravillosa. No se pierda aquí la siguiente nota conmigo en Mañaneros. Con Jean-Claude, dueño de Cool Crepes, y nos va a contar qué nos tienen de sorpresa para este 14 de febrero. Bueno, ¿qué tal? Además del patio de vista que está listo para hacer estas cosas lindas para el Día de los Enamorados, hemos hecho una propuesta especial que es una hype tan compulsiva, tan romántica para las parejas para este Día de los Enamorados. Ya, ¿y cuánto cuesta? A ver, ¿de qué consta más o menos? Bueno, nuestro bachete es más económico, la verdad que no hay que invitar a comer a tu pololo o a tu novia o a tu señora o a aquella buena amiga por muchas lucas. Con 3.500 pesos, 3.000 pesos, tienes tú una linda, lindo momento compulsivo, romántico. El resto es del pololo, pero aquí el inicio con este romanticismo dado por la frutilla y la Nutella, la famosa carne. Porque hay dulce y salado, ¿no? Y con unos nombres bien especiales, ¿no? Sí, hay unos dulce y salado y los nombres están puestos de siempre, ¿no? Para el Día de los Enamorados. Pero es que calzan justo. Calzan justo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, dulce placer, enbanada con majar, dulce triple tentación, que también con Nutella, con frutillas. Triple tentación. Son nombres tan hermosos como que son evocativos a un momento, más que a comer algo, a un momento lindo, romántico y amigable. Vamos a vivir todo el romanticismo este 14 de febrero aquí. Igual que en París, pero en Chile. Esa es la historia. Como estar en París, ¿ves? Merci, monsieur. ¿Usted ve todas estas flores que están aquí? Se estará preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la gastronomía para el Día de los Enamorados? No se preocupe, aquí en el Terminal Multiflor, en Eduardo Fernmoltalba 1615, la comuna de Independencia, puede encontrar precisamente un restaurante maravilloso para tener una cena de los enamorados preciosa. Aquí, justo al final de todas estas flores, puede encontrarlo. ¿Quieres saber cómo es? ¿Qué puede encontrar para comer y los precios también? Acompáñenme. Y llegamos al final del Terminal de las Flores, ahí vine, donde el chef Papilot. Yo le dije que había un restaurante al final, no me creía, ¿ves? Y acá estamos con Polet y Rodolfo. Ellos son los dueños, Polet ahí le pone la parte humana y Rodolfo la parte ahí del chef. Rodolfo, ¿qué cosa maravillosa tenemos aquí? Bueno, aquí esto consiste en un tartar de pollo al guacamole. Luego el fondo sería un fettuccine negro a base de tinta calamar con bóngoles y camarones. Todo 100% casero. Sanito. Y sano, porque no hay exceso de sodio, colorantes, nada. Una opción que sin duda no puede faltar en este Día de los Enamorados es la gastronomía peruana, pues claramente. Y es por eso que nos vinimos a Independencia con Mezanilla, a un restaurante llamado Taco Taco, donde puede encontrar toda la gastronomía peruana que puede querer. Así que vamos a ver qué tan rico es y cómo están los precios. Estamos con Walter, el ex dueño de aquí del Taco Taco. Nos va a contar todas las sorpresas que van a ver para este 14 de febrero. Walter, cuéntame. Y ahora, mira, el 14 de febrero yo quiero una fecha tan especial de Día del Amor. Tenemos toda la especialidad de lo que es comida peruana, mayormente como especialidad del Taco Taco, ¿no? En este momento... Uno de estos, ¿no? Bueno, mayormente, sí. Ah, este del Taco Taco. Este es una mezcla de payares con arroz, que el payares es una menestra conocida mayormente como el Boroto, que lo conocen acá en Santiago, que trae un filete de lomo, medallón a la plancha, y te viene con una salsa de marisco, que mayormente la salsa preparada a base especial de la casa es mayormente el chef. Claro, oye, y este que es como bien especial la forma como para arriba. Sí, mayormente, es como para mayormente un plato más romántico, como para el 14 de febrero, mayormente para la pareja enamorada, como una pareja romántica. Creo que es un risotto, ¿no? Es un risotto de camarones. Ah, perfecto. Y este último, que es más grande, es como para compartir más. Sí, como para una persona de repente que le guste mayormente lo que es pastas. Tenemos el espaguete a la guancaína, que te viene con un medallón de lomo a la plancha y con camarones a la plancha. Entonces, mira, tenemos un dacu 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 que te viene especialidad, que te sale 6.008. Ya. El risotto que te sale como 7.000 y el espaguete que te sale 6.500. Ah, perfecto. Ya, pues ya sabe ya cuánto va a tener que invertir entonces. Y con estos exquisitos platos peruanos de todo gusto y todo sabor, despedimos esta nota. Yo por ahora estoy comiendo solita, pero usted ya sabe que tiene todas las picadas en los mejores lugares, buenos, bonitos y baratos, para que este 14 de febrero lo celebre como tal. Tenga la más romántica y exquisita escena. ¿Cómo celebran ustedes el 14 de febrero? ¿Han tenido el 14 de febrero memorable? Así como... No, es que yo hasta les pediría ayuda. No, de verdad que no. Porque la vez que intento ir a un restaurante, como no hago reserva, pasan llenos. Hay que esperar. Todo mal. ¿No? Para mí ha sido un fracaso. Hay que organizarse con tiempo. Hay que producir lo que nos guste. Al Javi no le gusta celebrar mucho ni los cumplemenes, ni el aniversario. No es muy bueno para celebrar las cosas. No le gusta. Pero ¿sabéis qué? No me esperaba nada y un 14 de febrero me dijo, uy, Cami, estamos buscando justo departamento. Me dijo, vamos a ver un departamento en arriendo. Llegamos y era justo frente al Bicentenario y me dice, no, en verdad tenemos un picnic sorpresa. Y tenía vino, había comprado todo. Línea. Comimos. Y dice que mucha gente va al Bicentenario y hace picnic en las parques. O hace el Landitistas Parque. Súper original. Sí. Súper original. ¿Cómo lo habían hecho? ¿Qué pasa que este, por ejemplo, la semana... Estoy de vivo de verano. Estoy de vivo de verano, no hay nadie. ¡Aww! ¿Qué fueron todas las playas? ¿Y por eso te pasó eso? Por eso me pasó eso. No, estoy con nervios. Te bajaron la... Te bajaron la... Me quedo solito. Y este fin de semana fui a ver a mis niños y a mi señora. ¡Aww! Y cuando los vi me di cuenta que da lo mismo, en verdad, lo que hagáis. Si lo importante es como es... Es súper ciótico lo que vas a decir. Es súper lugar cómodo. Tarjeta de village. Es como... ¡No, pero tú vas a verlos! ¡Bernardo está mal! Verlos, ¿sabes qué? La cara que me puso Duardito cuando me vio era usted en que yo decía, chao con la producción, chao con la cena, chao con... Pero, perdón, el 14 de febrero... Sí, ¿por qué ver los niños? El 14 de febrero es de pareja. No, no es real. El San Valentín es una cuestión que viene de afuera, ¿no es cierto? Y efectivamente no nace como el día del amor de pareja. Sí, claro. Como el día del amor. Sí, puede ser el día del amor a tus hijos, puede ser el día del amor a tus amigos, puede ser el día del amor a tu mamá, no sé, no tengo idea. Sí. Y yo le dije así como, no, en Chile esas cosas, no, que lata, esto inventado por las compañías para que uno vaya con su tarjeta, que atroz. Y después en la noche como que veía que toda la gente se saludaba, toda la gente se abrazaba, se entregaba flores, era cuático Y tú como el Grinch. Parece que quiero salir. Sí, vamos a comer. Oye, pero el 14 de febrero no es bueno. Pasarlo solo no es bueno. A mí me pasó una vez que con varias amigas y como que nos juntamos y fue como... ¡Cadre con las amigas! No, pero fue como, oye, ¿a ti te llamó alguien? No. Y a ti tampoco. Y como lucen así como lo sentimos. ¿Pero ya la tenía casada? ¿El polo no la llama? No, pero tenía 19. Ah, ¿el arquitecto? No la llama. ¿Qué la tenía? Ya 19, por ahí, 19. Oye, hay gente que se arrienda para San Valentín. Pero no, y nos quisimos vengar. Hay a los que se arriendan. Salimos a buscar. Qué increíble. Mira. ¿Cómo le dirías, Pablo, Pablo Llores, cómo le dirías a tu mujer? Soy el doble. Te amo. Te tengo un regalo. ¡Ay, no! 11 con 7. Dios mío. No. ¿Qué está ahí? Oye. ¿Qué está ahí? No, ¿qué está ahí? Lo que me dice es que vamos a tener el día de San Valentín. Un asado, una pool party, vamos a ir al estadio. Amor a la mujer, a la familia, al asado, a la piscola y al fútbol. ¡Ah! Amor a la mujer, a la mujer, a la mujer. Un asado, a la mujer.